El futuro del Uruguay Venimos a pocos días de una fecha decisiva para el futuro del Uruguay. El 24 de noviembre se elige mucho más que un gobierno por 5 años. El 24 de noviembre elegimos un rumbo de país, elegimos hacia dónde queremos ir. Somos conscientes de que los uruguayos tenemos una serie de problemas que superar, que solucionar en nuestras vidas. Problemas que pasan por la seguridad pública, que pasan por el acceso a puestos de trabajo de calidad, que pasan por los problemas que afectan nuestra sociedad como un todo. La proliferación de la droga en la sociedad, el problema del endeudamiento de buena parte de nuestra sociedad. La defensa de la familia, institución central en la vida de un ser humano. Esos son los problemas verdaderos. Por supuesto, educación, salud, vivienda. En todos esos problemas, en todos esos problemas, volver al pasado, volver al partido que durante 15 años no hizo más que agravar la situación de los uruguayos en cada uno de esos problemas, no parece ser la solución. Tenemos que tener bien claro, la opción es continuar este proceso de cambios que se han iniciado en estos temas y que aparte están plasmados en el documento que firmamos hace pocos días, Gobernar entre todos, Compromiso País. Documento que recoge varias propuestas que hemos hecho en base a nuestra visión de estos problemas y de las soluciones para ello. En temas de seguridad pública, el fortalecimiento de la comisaría como unidad ejecutora para mantener la cercanía con el vecino. En materia de drogas, la campaña de prevención que aleje a nuestra juventud del flagelo de la droga. En materia de endeudamiento, revisar la ley que bajo la batuta del Frente Amplio legalizó lo que la constitución prohíbe, legalizó la usura. Bueno, revisar esa ley es parte de la propuesta de gobierno que estamos haciendo. Defender a la clase media nacional representada en la micro, pequeña y mediana empresa. Darle mejores condiciones, darle tarifas similares a las familiares y no tarifas comerciales varias veces más caras como tienen que afrontar hoy. Marca la sensibilidad que tenemos con un problema que aqueja a mucha gente, que ahoga a mucha gente y que no le permite salir adelante con su empresa. Bueno, estas medidas y muchísimas más, 400 propuestas, están reflejadas en este programa que de cumplirse logrará mejorarle la calidad de vida a los uruguayos. Y a eso apostamos entre todos y por eso la opción... Y por eso la opción el 24 de noviembre no nos deja ninguna duda. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!